Arrancados, fíjense que el día de hoy tuve que decir la verdad, la verdad, mi verdad. Con el riesgo de herir susceptibilidades es que me sometí a una prueba de polígrafo. ¿Qué me preguntaron? Estuve tentado a mentir. Aquí una probadita de lo que ocurrió esta mañana. ¿Te arrepentiste de haber hecho la entrevista de Frida Sofía? ¿Te gusta más de primera mano que el mejor programa matutino del mundo mundial, Sale el Sol? ¿Tu peor entrevista, Gus, consideras que fue la de Carla Panini? ¿No dudas ni poquito de que Frida Sofía esté diciendo la verdad? ¿Tu archienemigo sería Enrique Guzmán? ¿Tienes miedo que te pase algo? Gustavo. Tú bien buena. ¿Y a qué hora lo podemos ver completa? ¿Tú? ¿Están fuertes? ¿Al ratito aquí? Aquí la vamos a pasar. Pues mira, se quedan muy sorprendidos ellos. Porque si vas a un polígrafo, a un detector de mentiras, pues yo fui a decir la verdad. Pues así dijiste tu verdad, tu verdad, tu verdad, sin ocultar. Y no le dudaste así de que... ¿Qué tanto te ponen para saber si dices o no? A ver, te ponen una cosa aquí en el pecho que te aprisiona y luego te ponen dos cositas en los dedos y otra cosa acá en la mano y va a una computadora y de repente, pues así como cuando haces un electrocardiograma, van saliendo y hay dos señores que las van interpretando. Dicen que te ponen también, ¿no te sentaste en el cojincito ese que les ponen? ¿Por si aprietas? Ajá, en verdad, sí. O sea, había un cojincito, pero no me fijaba. Era para eso. Te frunce. Sí, el cojincito es porque supuestamente cuando mientas... Te frunce. Ajá, en verdad. Pues es que es todo el... ¿no? Las emociones, todo el cuerpo, cómo vas subiendo los latidos. Estuvo bien interesante. Yo me divertí. Creo que sí eris susceptibilidades. Nunca lo habías hecho, nunca te habías enfrentado. No, 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 no. Me había dicho Andrés, tú vas al productor. Y él vi, le dije, sí. Pues dije, pues ese se les olvidó, ¿no? Ajá, ajá. Y hoy en la mañana me dice Héctor Vargas, oye, Gustavo, acuérdate, busco el polígono. Ah, bueno, ¿qué? Entonces que falla el sistema, hasta salimos del aire, entonces tuvimos que entrar antes a esto, entonces les dio más tiempo de preguntarme más cosas. Sí, por ejemplo, ¿le tenías miedo a alguna pregunta que sí te hicieron? Dijeron, ay, ojalá no me pregunten eso. Mira, la... Hay preguntas incómodas, pero tú la respondes con la verdad y es tu verdad. Pues claro, sí. Pues mira, ratito, vamos a ver todo lo que... Me preguntaron de manera frontal. Oye, que Mónica Noguera es tu conductora preferida de imagen televisión. ¿Y qué dijiste, Goz? Al rato lo vas a ver, al rato... Mi hermana sufre. Espero tener buenas noticias. Al rato lo vas a ver, pero no mentir. Ok.